¿Qué fue el doctor Molina? Creo que fue en el año 82, 1982, cuando el doctor Molina, en ese momento rector de la universidad, me invitó a conocerla. Yo era ministro de Educación y después tuve el honor de firmar la resolución del ministerio que le otorgaba a la universidad ese título. Pero seguí en contacto con el doctor Molina hasta su muerte y luego con algunos miembros del Consejo Superior. Entonces creo que hacia el año 2000, algo así, me invitaron a ser parte del Consejo Superior, lo cual me llenó de mucha honra y satisfacción porque siempre vi en la central un gran potencial de servicio a las juventudes colombianas y al país en general.